recibir en estos momentos vía telefónica a dos invitados especiales a quienes les agradezco primero su paciencia porque quieren exponer un caso importante que creo que no se está respetando y no se le está dando el ruido que amerita un caso de esta magnitud le agradezco a Omar Silva desde Sacramento California abogado y activista inmigrante que nos tome la llamada y desde San Antonio Texas a la señora Guadalupe Cayente Moreno madre de un joven migrante ejecutado por policías estatales en Guanajuato a ambos les agradezco su paciencia inicio contigo si me permite Omar para que me cuentes un poco más de este caso que ocurre tristemente en nuestro lindo guanajuato mi gente muy buenos días y muchas gracias por por el espacio estaba escuchando todo lo que comentas y efectivamente los que nos tenemos los que no tenemos voz necesitamos un espacio en medios este como como el tuyo pues para poder dar a conocer que a casi un año de la ejecución eh de de Leo eh no tenemos respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública por parte de la Fiscalía General y por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato los titulares eh me 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 permito dar el nombre de la Procuraduría de Derechos Derechos Humanos José Raúl Montero de Alba de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato Albar Cabeza de Vaca y eh el fiscal general eh eh me imagino que lo has escuchado Carlos Amarripa pero pero estoy un poco asombrado por 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 el por la reacción del gobernador Diego Sinué este Vicente eh el en este mismo año en febrero o marzo si no me está fallando la memoria eh conjuntamente con la con la señora Guadalupe eh a sabiendo que el gobernador venía a reunirse con líderes migrantes al consulado de México en Dallas Texas pues organizamos eh una 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 presencia y la y la presencia era la señora Guadalupe su esposo y toda la familia con pancartas y cartulinas muy respetuosas donde se le estaba pidiendo al gobernador eh su 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 apoyo para el esclarecimiento de 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 este eh lamentable incidente hay un video que publica que presentó también eh Aristegui donde el gobernador este habla de la de la de que se compromete a a que a que la familia pues va a recibir la ayuda eh legal eh para el esclarecimiento de 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 estos hechos a lo cual pues la investigación no no lleva no llevan un buen curso Vicente la la investigación a ver sí a ver Omar Omar estamos hablando de una ejecución extrajudicial realizada por fuerzas estatales la policía estatal en Guanajuato la víctima es Leonardo Reyes Cayente y todavía a un año no hay justicia ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que? O sea ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿O qué? Este migrante tengo entendido que es migrante ¿No? Vivía acá en Estados Unidos. Exactamente migrante sin antecedentes eh criminales en 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 Estados Unidos y en Guanajuato Vicente tú sabes que para poder obtener la residencia permanente o la residencia provisional uno de los requisitos es no tener antecedentes este o felonías como como le llaman puedes tener eh infracciones de tráfico pero la la ley es 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 muy severa entonces eh Leonardo no tenía antecedentes era un joven trabajador entusiasta un migrante aportador de remesa aportador en su comunidad este entusiasta y joven y a un año de en diciembre se cumple un año pues no hemos recibido y la sobre todo la familia este Vicente no hay respuesta alguna por parte de las autoridades estatales en donde participaron elementos de las fuerzas de la seguridad de seguridad pública del estado de Guanajuato Déjame saludar a la señora Guadalupe eh señora le agradezco mucho su su paciencia y su confianza para hablar con nosotros ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que sabe del asesinato de su hijo a un año señora Guadalupe? ¿En dónde ocurre? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué le informaron a usted? Pues hasta ahorita no ha habido nada a mi hijo solamente salió a buscar señal para su teléfono eh ya no regresó mi hijo no tenemos ninguna respuesta no hay nada queremos que se esclarezcan los hechos queremos que pues nos digan algo pero pues no todo está detenido ¿En dónde ocurrió esto Guadalupe? En Corralejo de abajo que es un ranchito donde nosotros vivimos es este un es Corralejo de abajo este San Miguel de Allende o sea Guanajuato. Guadalupe usted estaba allá en Guanajuato cuando ocurrió esto o o cómo en qué momento ocurre? Sí sí yo estaba allá porque nosotros salimos de aquí para México con mi hijo nomás yo y mi esposo salimos para allá ¿Cuántos años tenía su hijo? Como veintitrés años y lo mataron así nada más porque sí? Pues yo digo que sí porque él no debía nada mi hijo no debía nada solamente salió a buscar señal a la loma al cerro al cerro porque donde nosotros vivemos no hay señal y entonces él quería buscar señal porque desde que íbamos nos iba fallando su teléfono no quería agarrar señal pero como nunca pasa nada nunca había pasado nada todos estábamos confiados todos ahorita vengo mamá no no vayas este ya es tarde no dice nada más vaya a buscar señal dice y salió mi hijo y ya no regresó y en este tiempo las autoridades se han comunicado con usted quién ha sido el contacto con el gobierno para que le den la cara por el asesinato la ejecución de su hijo Leo no hay nadie no hay nadie mis abogados tuvimos que agarrar abogados porque hasta la fecha nunca han ido a mi casa nunca se han presentado solamente como cuando me llevaban este un un papel de una cita como cuando había una audiencia pero así que me hubieran ido a avisar de mi hijo hasta hoy día no se han parado en mi casa ¿Qué le dice al gobernador o a quién? ¿Un mensaje para el presidente? ¿Para el gobernador? ¿Para quién sería señora Guadalupe? Pues con el gobernador ya hablamos pero con el gobernador de Guanajuato ya hablamos con Diego Sinué pero no no tenemos ninguna respuesta Ahora pues yo quisiera pedirles de favor de todo corazón que pues el presidente él puede que nos ayude porque mi hijo no era un delincuente ¿Que le ayuden a qué? ¿En qué señora? Que se esclarezcan las cosas a que haya justicia que pues no quede impune porque mi hijo pues es una persona humana como todos nosotros pero le digo pues él no era delincuente por eso yo estoy dando la cara por eso yo estoy hablando pidiendo ayuda porque pues allá no nos da ninguna respuesta Omar ¿Cómo ves esta situación? ¿A dónde tenemos que llegar para que se haga justicia? Mira Vicente ya solicitamos la intervención de la senadora Antares de la senadora Malú Mícher los abogados estuvieron interponiendo los recursos legales correspondientes para hacer una una llevar llevar la investigación a la fiscalía a la federal con 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 Gertz Manero desafortunadamente pues no hemos recibido tampoco ahí o si hubo una respuesta no ha sido para nada favorable motivo por el cual es que pues recurrimos a ti Vicente para que por tu conducto pudieras dar a conocer al presidente de la república este caso el presidente ha demostrado y y ha expresado en discursos en 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 su último informe el respeto y admiración por los migrantes y y y no vemos otras no vemos ya otra instancia yo personalmente estuve en eh previo al incidente texteándome eh con el a con con el jefe de gabinete del del gobernador Diego Sinué eh Carlos Alcántara le estuve pidiendo que le abriera las puertas a la familia y la la propuesta fue que eh fuera con el secretario de gobierno a lo que pues se le dijo que no entonces al no ver eh instancias en Guanajuato pues tenemos que buscar las instancias y y qué más con el presidente de la república este eh Vicente para que se esclarezcan estos 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 hechos que que a un año pues eh tú puedes escuchar la tristeza y el dolor de la señora Guadalupe eh eh al no saber nada o sea la dejaron completamente en un estado de 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 indefensión y y el tema de la seguridad pública pues es una es un derecho humano y una garantía hacia hacia los ciudadanos que también los gobiernos estatales en este caso el gobernador Diego Sinué tiene la obligación de 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 ofrecer a sus ciudadanos esa esa seguridad este eh pública el esclarecimiento de los hechos independientemente de la división de poderes este eh Vicente porque digo se se lavan las manos por ahí a que no tenemos ninguna injerencia claro que sí eh el 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 los gobernadores tienen tanta injerencia y tienen reuniones de gabinete donde se reúnen con el secretario de seguridad pública con el fiscal general para tratar los temas delicados de cada una de las entidades entonces eh la realidad es que no entendemos por qué el comportamiento del gobernador eh ante un caso tan sensible como el caso de Leonardo Reyes Cayente y si no pueden que renuncien y que dejen que lleguen los que sí puedan eh hacer la chamba y o quieran hacer la chamba porque simple y sencillamente es inacertable que a un año esta señora siga pidiendo justicia señora Guadalupe eh algo más que que quiera agregar para políticos autoridades para las la comunidad para la gente que la está viendo y escuchando pues es que yo yo quisiera que es clarezca que se aclaren los hechos porque ellos los policías en su versión que dieron dijeron que mi hijo era un asaltante de carreteras cuando no es cierto nosotros íbamos de aquí de Estados Unidos ni siquiera teníamos ocho días teníamos dos días que habíamos llegado cuando lo asesinaron y no se vale no se vale que abusen de de su autoridad de su poder no se vale ahora yo ahora yo temo por mi vida y también por mi familia porque pues yo como ya estoy hablando y a la mejor a ellos no les parece y yo sí tengo miedo tengo tengo miedo por mí por mi familia porque también tengo mi familia en México pues yo le agradezco la confianza y esperemos que este esta súplica que hace a través de sin censura tenga eco en el gobernador con el presidente en donde tenga que haber eco para que se resuelva la situación de su hijo y puedan de alguna manera si es que hay tal cosa y lo digo con mucho respeto guadalupe descansar descansar un poco en medio de de esta pesadilla que significa y no me quiero imaginar el dolor de una madre de perder a su hijo de esta manera violenta o marco que nos despedimos si perdón que me dice guadalupe en la manera que me lo dejaron cuando él no era un delincuente yo no le deseo a nadie en esto nadie a nadie se lo deseo mi hijo tenía una vida por delante pensamientos muy buenos pero ya le arrebataron la vida mi hijo no tenía derecho él no era un delincuente les digo donde quiera él no era un delincuente por eso yo estoy al frente pidiendo de favor que que digan el por qué lo hicieron pero que digan la verdad no mentiras como todo lo que hicieron con él Omar como como nos despedimos pues mira yo no voy a intervención yo no voy a dar paso atrás yo sí te pido de manera personal que puedas presentar algún documento yo te puedo preparar el documento para presentárselo al presidente y y eso es para el gobernador y para para las autoridades allá en guanajuato si si esta situación se les hubiera presentado a cada uno de ellos con un hijo con una hija yo te aseguro vicente utilizarían su su el poder que tienen y que fue conferido por la gente por la ciudadanía que 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 dimos la confianza ellos llegarían hasta el final si se tratara de algún familiar de de ellos yo sí le pido al gobernador que abra a los oídos ante esta situación efectivamente leonardo reyes cayente no era ningún delincuente y la manera en la que nos en la que quisieron ponerlo que nos afecta a todos los migrantes es que era un 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 delincuente y no voy a dar paso atrás este vicente yo también he recibido amenazas pero 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 se va a seguir se va a seguir al 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 a a a hasta donde llegue pues te agradezco mar por asesorar a esta señora te agradezco por presentarnos la aquí en sin censura y a usted señora guadalupe le agradezco su paciencia le agradezco su valentía por continuar adelante en búsqueda de justicia la justicia para leo y gracias también por su confianza estamos a sus órdenes gracias a ustedes que dios me los bendiga donde quiera que se encuentren gracias de todo corazón gracias doña lupita que dios me la bendiga omar gracias un abrazo vicente bueno pues continuamos con más aquí en sin censura